... Comenzamos a desarrollar el último segmento de nuestro programa, hoy desde el sur de la provincia de Córdoba, en el Imperio del Sur, en Río Cuarto, participando de un nuevo seminario regional del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Como siempre, arrancamos con el Presidente. Ulises, gracias por la invitación, como siempre, y cómo estás viviendo este seminario aquí en la provincia de Córdoba. Gracias a vos por venir, gracias por acompañarnos, como estás siempre, y cuiden a Río Cuarto porque vamos a llevar a los campeanos, mirá que lo tenemos pegado, lo tenemos cerca. Che, no, la verdad que con mucha emoción, mirá, alguna vez un burrócrata me dijo en Buenos Aires que hasta cuándo íbamos a estar con los seminarios y las jornadas acá, porque si tenía sentido, y le digo, bueno, hasta que los productores digan basta, y el productor va a decir basta cuando deje de venir. Y vos ves, estamos a salón lleno, siempre es a salón lleno, así que la verdad que entusiasmado, además entusiasmado, agradecido, porque acá la gente del hogar le puso el cuerpo, la alarma, la vida, en la convocatoria, así que salió muy lindo el seminario. Y bueno, espero que a la gente le sirva las charlas técnicas que trajimos, está la gente del INTA, tiene otros técnicos, tiene otros especialistas. Nos llevaba muchas ideas porque a ver, cada vez que hablamos con un productor alguna idea nueva surge, ¿no? Así que muy contentos. Ulises, recién hablamos con el presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, decimos que la noticia de la carne es una de las pocas noticias buenas que tiene la Argentina, es la carta de nuestro país. Y acabas de dar una gira importantísima por China, por Estados Unidos. Un breve resumen de lo que viviste y de lo que traes con expectativa para la gente que está apostando la carne. Mirá, lo de China fue explosivo, un explosivo, y no casualidad. O sea, el Instituto ha puesto mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha plata en estar allá todos. Y la verdad que el mensaje es preciador. Yo nunca vi una feria de esta magnitud donde había cola en cada stand para que hablan con los empresarios, donde la carne aumentaba minuto a minuto y no había ningún problema. Nos vinimos con un 20, 25% más de precio de la carne que el año pasado. Muchos frigoríficos totalmente vendidos de acá a fin de año con su capacidad de faena colmada. Así que la verdad que es un mercado interminable. Mira, a China y al resto del mundo, pero sobre todo a China, vamos a venderle todo lo que seamos capaces de producir. Por eso soy automista, por eso te coincido a vosotros, somos los portadores de buenas noticias, y por eso uno sigue diciendo porque ahora depende de nosotros, no depende de ningún efecto externo. Entonces, si privados y públicos nos ponemos de acuerdo, empezamos a hacer las cosas más o menos parecidas a bien, la cosa va a andar. Gracias. Gracias. Gracias.